Bienvenidos a La Rona, esta tarde ventosa y de un lindo sol. Estamos con la presencia soberana, ¿no? De Nelson Barceló. Mucho gusto. Gran escritor que tiene biografías, ¿no? Restucia y ahora Dalton y los buenos muchachos. Restucia junto a su colega, ¿no? Gustavo Rey, ¿no? Exactamente. Le abre palabra. Totalmente. Y ahora, bueno, con Rengos con Nike. ¿Qué es la historia o la biografía o qué es de los buenos muchachos? Son muchas conversaciones con Pedro y con integrantes de la banda que se mantienen hasta hoy y son quienes estuvieron más tiempo dentro del grupo. Entonces está Marcelo, el topo y está el negro también entre las notas que hay. ¿Por qué Rengos con Nike? Hay un tema de, justo, mirá, recién estábamos hablando de los chicos eléctricos, Barcia, Nico Barcia. Que fue el que diseñó esta hermosa tapa. Ahí está, exactamente. Esta es la tapa de tipo un PNT de canal privado, parece. Este es el libro de Rengos con Nike. Y Nico Barcia, en ese caso, nos pareció que era ideal para que se sumara al libro desde ese lugar. Pero Nico... Y Rengos con Nike es un nombre de un tema, Rengos con Nike. Tomamos un tema de Hotel Paradise, que es la banda actual de Nico Barcia, que se llama Rengos con Nike, el tema. Y Rengos con Nike, si escuchás la letra de Rengos con Nike, es muy parecida, o al menos a mí, me suena también a los olímpicos de Jaime Ross. En cuanto a que ni el que se fue es tan vivo, ni el que se quedó es tan gil. Y tiene que ver con esa angustia de quedarse clavado acá, porque no es una alusión a los plan Chaponele. Estamos también lo capaz de, más vinculados con gente como ellos, que viven en Malvin, que tienen una cantidad de posibilidades. De repente, incluso, para tratar de visibilizar su trabajo en otros lugares, y sin embargo, quedan acá. Una canción que quieras mostrarle a la gente que está mirando este programa. Y como es una tarde soleada, vos más que vos, ¿te parece? Y en TV Ciudad. En TV Ciudad, en Sala TV. Exactamente. ¿No fue una grabación que hubo? Y está Nico Barcia, así que, más forma de concatenar esto es imposible. ¿Por qué ese tema? Porque, por un lado, tiene el brillo de la banda en el comienzo de la canción, que lo van a ver ahora, así que no adelantamos más. Y, por otro lado, porque también está la angustia de ese momento de la banda, que dice en una, detallos verdes con hongos blancos, que no dejan crecer al grupo en ese momento. Entonces, está la aspereza y está la luminosidad. Y está cantada por Barcia desde un comienzo. Se estaban separando ahí, ¿no? Estaban en una época medio de... Estaban en vuelos. Muy raro, ¿no? Bueno, ahí está esa recomendación de nuestro compañero Nelson Barceló.